Mi nombre es Carolina Maradei, yo soy parte del Departamento de Recursos Humanos de GCK, o GlaxoSmithKline. Dentro de lo que es la compañía, nosotros valoramos mucho el MBA y de IAE, ya que los estudiantes de esta universidad tienen un perfil que es muy acorde a nuestros programas de futuros líderes. Tenemos dos programas de futuros líderes, uno que se llama Future Leaders y otro que se llama SPREIT, en donde estudios de MBA son altamente valorados o requisitos obligatorios. Y lo que nosotros destacamos de los alumnos de IAE es justamente su alta competitividad en cuanto a lo que es profesional y en cuanto a todo el conocimiento teórico que tienen, por un lado, y por otro lado la alta calidad que tienen como personas. Son personas que están y saben cómo pararse enfrente de un equipo, se conocen, conocen cuáles son sus fortalezas, y se destacan también por una alta calidad en cuanto a valores, GCK es una empresa que hace mucho foco en lo que son valores, trabajamos justamente para las personas y todo lo que tenga que ver con valores es súper valorado y encontramos en los alumnos de IAE este alto nivel de valores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!